El Bernabéu para ver Real Valladolid. Lo derriban a Roberto Carlos, penal. Lo tira Raúl, 1 a 0 para el Real. Se besa hasta el anillo. Luego viene el segundo. Morientes es derribado, penal. Otra vez Raúl, 2 a 0. Descuenta el Valladolid. Juan Vizcaíno, tiro libre, un bombazo impresionante. 2 por 1, qué susto. El argentino Klimowitz empata para el Valladolid. Faltando 3 minutos y faltando 10 segundos, viene el gol del Real Madrid. Raúl González, con susto ganó el Real, pero ganó. Y calmó las filas de la tribuna, que se lo quieren comer en el centro. El Barça gana más fácil. Gol de Extremadura, Carlos Duré, también argentino en el primer tiempo de cabeza para la Extremadura. Aquí está. Luego viene el empate de Luis Enrique para el Barcelona. Y sobre el final, Patrick Fluyberg. El jugador holandés, que usted también lo vio en el Mundial, ahí está. Convierte el segundo, el de la victoria, para el Barcelona, que es animador del campeonato español. ¡Gracias! 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 El segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, Luis Enrique, el assisto. Barcelona, still on top of Spain. Celta Viga taking on my favorite team, Villarreal. Moises Garcia, the goal for Villarreal in the 27th minute. His first in eight games are up 1-0. Celta Vigo with equal eyes Nice finish by Juan Sanchez Then Miguel Salgado breaks free On the nice true ball And gives the guys in the light blue the 2-1 lead Move to the 90th minute Haim Revivo With a little tip in Celta wins it 4-1 Valladolid visiting Real Madrid And having problems with Roberto Carlos Drag down in the box Pique Raúl 1-0, Real Down 2-0 Valladolid started a comeback with his cracker By Juan Vizcaino in the 65th minute Diego Klimowitz ties it at 2's in the 87th minute But Raúl would get the winner in injury time His third of the match Real, Victoria Barcelona